Cada 26 de julio se rinde homenaje a los abuelos, ya que según el calendario católico, esta es la fecha en que se celebra la onomástica de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y los abuelos de Jesucristo. En la Asamblea Nacional se realizó una mención especial a cargo de la diputada Andrea Morales. A fin de reconocer la presencia importante de la abuela y el abuelo en la familia, y como un reconocimiento ya que propician el reforzamiento de los valores de la familia, contribuyendo a la educación y formación de sus nietas y nietos. El Día de la Abuela y el Abuelo es un día conmemorativo dedicado a estos seres tan importantes dentro del seno familiar. Es necesario mencionar que no es lo mismo el Día de la Abuela y del Abuelo que el Día del Adulto Mayor. Son días muy diferentes, ya que ser persona adulta mayor no implica que necesariamente sea abuela o abuelo. Los años que han transcurrido para llegar a ser abuelo o abuela son motivo de un cúmulo de experiencia y conocimiento que proporciona sabiduría para encauzar a los nietos y nietas por senderos de luz, seguridad y comprensión. Son muchos los cuidados y atención que prestan al desarrollo mental, intelectual y afectivo de sus nietos y nietas, guiándolos para despertar la ternura y el aprecio por la vida y el que deben demostrar a sus seres queridos. Morales dijo que los abuelos ejercen un rol fundamental en la familia. Convivir con abuelos o abuelas y nietos fortalece la relación entre la familia y permite que haya mayor afinidad entre las nietas y los nietos y sus padres y abuelos. Los abuelos son un vínculo único familiar. Los abuelos y las abuelas inculcan valores, transmiten experiencias a sus nietos y nietas, permitiendo así comprender el principio hoy olvidado y que son esenciales para una vida familiar. Ser abuelo no es solo motivo para festejar un día. Noticias 12, Darlene Tellez